y bueno por aquí andamos con con mis hijos me voltea a ver así mira se siente preguntarle cómo se siente que le diga a hijo me siento loco tirarlas, quítate ahí José, que las tire o lo que a la raya ahí está tuviste que haber dejado una tabla abajo ahí deja eso ahí dejalo por cualquier cosa no la vas a poner ahorita la tabla abajo de un solo vamos a ver el andamio así ok le voy a echar la mano de ese lado vamos a pasar el andamio porque se están arreglando las ventanas se les está poniendo la malla a la ventana así que nos vemos más adelante o pueden no, no, no voy ahí, voy ahí bueno ya pasamos el andamio y siempre chiquitín al frente me llega chiquitín que siempre va al frente la batalla, no se raja nada chiquitín mil respetos entonces se van a poner las mallas del lado fuera del lado fuera es que se va a poner la malla ha estado algo fresco hoy va ha estado algo fresco entra aire por siempre va hoy ya no va a aceptar tanto el agua así como los tres ya no va a andar y pisahía hasta uno de los grandes me regalaron ya no andaba haciendo ríos a ellas para estar poniendo otras cosas para tapar acá como a las 12 no, eran las 10 y media creo de once cuando estaban las voces que no nos queríamos levantar ajá está como con ganas de querer llover por aquí entonces familia quiero comentarles que pues lo que se hizo ha valido la pena verdad si valió la pena y hacer esos agujeros en las paredes valió la pena porque si hemos visto buenos resultados ha habido un puño de enfermitos mentales por ahí verdad que han comentado que han aprovechado pues porque como he puesto títulos bien así bien como como maliciosos diciendo ah el guanapín fracasó el guanapín falló no, no yo lo hacía nomás para que vinieran los enfermitos mentales que andan por ahí a comentar verdad pero no yo sabía lo que estaba haciendo la verdad yo sabía lo que estaba haciendo y siempre todas las decisiones que hemos tomado en esta casa siempre todas las decisiones hasta el momento hemos salido victoriosos claro en algún momento nos vamos a equivocar va a llegar el momento donde nos vamos a equivocar de eso no hay duda pero digo esto porque de repente salían unos enfermitos mentales ahí que decían ay todas las decisiones que hace todo lo hace a lo loco todo no, no, no no te equivoques señor no te equivoques señora todas las decisiones que hemos tomado en el proyecto que hemos realizado desde hace tres años todo ha sido gracias a Dios hemos tenido éxito todo hemos tenido éxito bendito Dios gracias a Dios primeramente y a los suscriptores que siempre nos han apoyado verdad así que no te equivoques señora usted no permita que la lengua se le alargue más de lo normal el proyecto bueno lo que hicimos acá ha valido la pena híjole se tiró anda un chumpe que se tiró ahí ahí se cayó un chumpe del otro lado un pequeño grande grande si entonces no yo puse los títulos maliciosos para que vinieran las ligosas a tirar veneno verdad y si vinieron a tirar veneno porque ellos siempre se van a querer colgar de algún error de algún supuesto error pues porque no no ha habido error todo ha sido excelente lo que se ha hecho hasta el momento si yo lo hice es porque ya se me había advertido en el grupo en el que estoy metido donde nos dijeron que tenía que hacer algo para que ventilara la casa por el proyecto de los pollos mucha gente ustedes hago algo productivo va a murmurar va a tirar veneno hago algo o no hago nada se van a enojar van a tirar veneno así que no pongan atención a esa gente estúpida verdad no pongan atención a esa gente le vamos a seguir dando palo desde aquí desde aquí desde atrás desde la cámara le seguiremos dando palo a esta gente tonta verdad que no tiene nada bueno que hablar aunque se enojen muchos que hay que que duro eres no pues no aquí no estamos para andarnos dejando de ninguna gente cabezona aquí le vamos a dar palo verdad todo aquel que venga con comentarios tontos aquí lo vamos a dejar quieto así que bueno les comento una vez más ha sido ha valido la pena ha sido algo muy productivo lo que estamos haciendo y eso pues lo van a seguir viendo más adelante verdad el progreso el progreso todo lo que se va a ir dando ustedes lo verán con sus propios ojos y esta gente lenguona pues va a seguir callándose la boca desde que comenzamos el proyecto aquí hemos dejado hemos cerrado bocas y ustedes más mejor que todos lo saben entonces ahorita se ha trabajado siempre aclaro esto se ha trabajado aproximadamente una hora acá en esto porque de repente sale una gente tonta diciendo ay que los tienes de esclavo que no se que que no se que a callar gente no 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 aquí vamos a trabajar y el que quiera estar aquí siquiera un rato va a colaborar acá en la casa verdad aquí no nada es de gratis aquí todos nos echamos la mano así que bueno van a disculpar que estoy hablando así pero siempre pues la gente estúpida nos falta ahí verdad y el que al que le quede grande la camisa que se la ponga verdad hago este comentario porque ahí está viendo muchos comentarios negativos malos horribles y no esa gente estúpida se va a tener que seguir mordiendo la lengua y callando la boca porque aquí vamos a seguir con el proyecto y si ya inicié con el proyecto de los animalitos vamos a terminar vamos a terminar aunque le duela aunque le salga vamos a terminar ya ahorita ya se vino sí sí pero ya se vino ya comenzó a llover ya comenzó a llover por aquí me cayó una gota en la cámara entonces disculpen que yo ando tranquilo yo procuro estar siempre tranquilo pero estoy esperando que venga esta gente cabezona verdad hacer sus estúpidos comentarios así que para ellos es verdad para la gente que siempre está con nosotros la gente bella esa gente preciosa los amamos gracias gracias porque ustedes han creído en nosotros y eso pues nos ha motivado a seguir adelante el proyecto se va a llevar a cabo le guste o no le guste el proyecto se seguirá llevando a cabo y vamos a llegar lejos y ahí cuando vean que todo va a salir bien ahí se van a se van a hacer en sus pañales esta gente verdad esta gente que sigue hablando estupideces ahí sí se van a tienen que preparar los pañales porque ahí les va a agarrar diarrea verdad así que hoy aquí se trabajó un rato aquí afuera y mientras estén aquí los chicos me van a seguir apoyando y yo los seguiré apoyando a ellos también verdad en lo que esté a nuestro alcance así que dejen sus comentarios que opinan ustedes con respecto a toda esa gente estúpida basura que comenta hoy sí voy a estar siendo más fuerte prepárense manada de ligosas que hoy sí vamos a estar siendo un poco más fuertes con ustedes porque no entienden ni a palo no entienden a las buenas así que prepárense porque lo mejor está por venir se vino el agua se vino el agua familia se vino el agua pues ya mañana primero día vamos a tapar aquellas dos también de allá así que familia me siento contento me siento motivado créanme yo sabía verdad que se iba a levantar gente de contra pero no importa no importa a mí no importa yo sé lo que estoy haciendo y si un día a mí no me funcionara este lote de pollos veo si busco más veo cómo le hago para invertir en más pero ustedes pueden notar mucha gente se levantaba en contra son las ligosas las que andaban las habíamos mandado de vacaciones pero ahí andan otra vez ladrando así que así será hoy el contenido del guanapín el que quiera por buenas vamos a estar con la gente buena y los que estén por mala les vamos a dar les vamos a sacar a patadas de acá verdad un patada en el trasero ya no estamos para andar tolerando esta gente estúpida familia ya no ya no ya no ya no ya no ya basta así que vamos a empezar a hacer la guerra a esta gente tonta verdad y al que le quede la camisa que se la ponga así de sencillo a pocas palabras buen entendedor bueno aquí nos estamos mojando el agua viene de allá para acá verdad ahorita chiquitín casi no se moja porque el agua viene de allá para acá pero eso está bueno por acá está bailando aquel miren 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 cómo baila esto está bueno se puso bueno se puso bueno ya entró la noche ya son las seis y media de la tarde a pesar que son las seis y media pues aún se ve algo claro verdad que son las seis típicas o lo bueno o Gracias.